En la World Travel Market de Londres, Starmus y las Islas Canarias presentaron el programa de Starmus La Palma, que se celebrará del 25 al 29 de abril de 2025. Este festival reunirá a figuras como Jane Goddard, Brian May y ocho premios Nobel, enfocándose en la protección del cielo y la contaminación espacial. La edición busca apoyar la recuperación de La Palma tras la erupción volcánica de 2021 y será gratuita y abierta al público.